En este video te mostraremos 10 razones por las cuales sientes hambre todo el tiempo. Cuando lo termines de ver, sabrás el motivo y que hacer para detener esa sensación. El hambre es una sensación natural que se manifiesta cuando no hemos ingerido alimento por un periodo de tiempo considerable. El cuerpo usa la comida y la convierte en energía física y mental. Si no satisfacemos esa necesidad, será muy difícil tomar decisiones en tu día a día. Me gustaría saber si cuando tienes hambre, es fácil para ti ir de compras o tomar otra decisión. Dame la respuesta en los comentarios. Si a los pocos minutos luego de comer, tu estómago empieza a rugir como si no tuviera alimentos en su interior y se empieza a manifestar otros síntomas como la falta de concentración e irritabilidad, ten cuidado. Podría ser que no te estás alimentando adecuadamente o una de estas siguientes 10 razones está causando este problema. Podrías padecer de diabetes. Toda la azúcar que entra al cuerpo en forma de comida es convertida en glucosa. La glucosa es una de las fuentes más importantes de energía para las células del cuerpo. Esta se absorbe por el torrente sanguíneo y es distribuida por todo el cuerpo. La diabetes impide que esa glucosa o fuente de energía llegue a las células. Es ahí donde el cuerpo envía señales de que se necesitan más alimentos porque las células no tienen energía. Muchas personas que padecen de diabetes tipo 1 comen demasiada comida y aún así pueden seguir sintiendo hambre. Esta diabetes puede aparecer a cualquier edad. Por eso, si tienes además de mucha hambre, uno de los siguientes síntomas es bueno consultar a un médico. Visión borrosa, piel reseca o con picazón, hormigueo en las extremidades inferiores, pérdida de peso aunque se coman grandes cantidades de comida, cansancio, aumento en la frecuencia en que orinas, tener la necesidad de tomar líquidos frecuentemente o sé constante. Si tienes alguno de estos síntomas, visita al médico. Si solo tienes hambre, sigue con las siguientes razones que te mostraremos. 1. No estás consumiendo suficiente proteína Las proteínas son uno de los nutrientes esenciales del cuerpo. Estos sirven como fuente de energía y además es un componente básico del tejido del cuerpo. Consumir proteína, además de que permite reducir la ingesta de calorías durante el día, también contribuye en el aumento de las hormonas encargadas de la sensación de saciedad. Si no estás consumiendo alimentos ricos en proteína, como huevos, legumbres, nueces, pescados y carnes, esta puede ser una de las razones por las cuales sientes hambre constantemente. Estudios han comprobado que las personas que consumen muchas proteínas en sus comidas, reducen la necesidad de ingerir otros alimentos y además se sienten llenos por un periodo de tiempo más largo. La proteína es un nutriente que se puede encontrar en una variedad de alimentos, así que nuestra recomendación es agregar y comer alimentos variados para que esa sensación de hambre se elimine. 2. No dormir lo suficiente Si en los últimos días has estado con muchas actividades y el dormir ha pasado a segundo plano, ten cuidado. Dormir es una de las actividades más importantes que debe realizar el cuerpo. Es aquí donde muchas funciones del organismo se restauran y recuperamos energías, de ahí es su importancia para la salud. Cuando dormimos lo suficiente, el cerebro y sistema inmune se ven beneficiados, además de que se reduce el riesgo de ciertas condiciones médicas crónicas. Me gustaría saber ¿Cuántas horas duermes cada noche? Dime la respuesta en los comentarios. Cuando no dormimos lo suficiente, se aumenta el apetito, esto como resultado de que el cuerpo se siente cansado y necesita energía. En este estado, es probable que se prefieran comidas altas en grasas y poco saludables. Además, cuando se duerme, se reducen los niveles de una hormona conocida como grelina, la cual es la encargada de regular la sensación de hambre. Si no estás durmiendo lo suficiente, ya sabes cuál puede ser la causante de tu apetito incontrolable. Comer muchas harinas refinadas. Las harinas o carbohidratos refinados, son todos esos productos que están tan procesados que sus vitaminas, minerales y fibra sean eliminados en el proceso. Ejemplo de esto son alimentos como panes, pasteles, gaseosas, pastas y dulces. Si consumes cantidades muy grandes de estos alimentos, es muy probable que estos sean los causantes de tu falta de rellenura. Debido a la falta de fibra en estos productos, el sistema digestivo los procesa muy rápidamente y por eso es que después de comerlos, sentimos hambre casi que al instante. Pero eso no es todo, cuando comemos mucho de estos alimentos, los niveles de azúcar en sangre se pueden reducir rápidamente, provocando en el tiempo una condición conocida como hipoglucemia. Bajos niveles de azúcar en sangre se relacionan con hambre. Para evitar eso, incluyen tu alimentación alimentos ricos en fibra y nutrientes. No consumes grasas La grasa es muy importante a la hora de combatir esa sensación de hambre. Aunque creamos que llevar una dieta baja en grasa es lo más recomendable, la realidad es que puede ser contraproducente. En estudios se encontró que las personas que tenían dietas bajas en grasas, eran más propensas a consumir harinas refinadas y dulces. Como lo vimos en el punto anterior, estos alimentos contribuyen a que sintamos hambre constantemente. Por el contrario, las personas que añadían a sus dietas grasas saludables como salmón, atún, linaza y nueces, su sensación de saciedad era más duradera y su consumo en otros alimentos poco saludables se reducía. Poco consumo de agua El agua es el principal componente de nuestro cuerpo. Un bajo consumo de este líquido producirá un deterioro en diferentes funciones del organismo. El agua es importante para la salud del cerebro, corazón y sistema digestivo. Cuando tomamos agua antes de una comida, nos proporcionará una sensación de saciedad que durará muchas horas. En varias investigaciones, se demostró que las personas que toman agua antes de la comida, reducen la cantidad de calorías que ingieren y además la necesidad por más alimentos se disminuía. Por eso, si tienes hambre, una buena forma de pararla es tomando un vaso de agua. Recuerda que unos 8 vasos de agua diario son los recomendados para un adulto. 4. Comes con distracciones o muy rápido En este mundo lleno de distracciones, es común ver personas comiendo mientras miran las pantallas de sus celulares o televisores. Se ha demostrado que las personas que no se concentran mientras comen, sienten más ganas de comer, además de que son más propensos a ganar peso. Dime en los comentarios ¿Qué haces mientras comes? ¿Ves la televisión, tu celular o tu computador? Esto se produce porque cuando no estás concentrado en tu comida, es probable que no te des cuenta cuánto has comido y no reconozcas las señales de tu cuerpo. Además, si agregamos que cuando estamos distraídos, podríamos incrementar la velocidad con la que comemos, podría ser el doble de perjudicial. Estudios indican que cuando se come con mucha rapidez y no se mastica adecuadamente los alimentos, con seguridad al poco tiempo, vamos a tener hambre. Esto se produce porque al organismo no le da tiempo de enviarle al cerebro las señales de satisfacción. Haces mucho ejercicio Cuando nos ejercitamos con mucha frecuencia o por muchas horas, es normal que el cuerpo queme más calorías y por ende envíe señales que se tiene hambre. Esto también aplica si tu trabajo requiere un gran esfuerzo físico. Las personas que realizan grandes esfuerzos físicos, tienen un metabolismo más rápido y por eso cada comida que toman se consume con mayor velocidad. Para evitar eso, es bueno ingerir alimentos ricos en fibra y proteínas y además agregar a tu dieta grasas saludables. ¿Tienes estrés? Un síntoma de estrés es tener un gran apetito. Si últimamente estás padeciendo de situaciones estresantes, es normal que el apetito aumente y con ello la necesidad de comer más. Cuando nos estresamos, el cuerpo libera una hormona conocida como cortisol. Esta, cuando está en grandes cantidades, genera esa necesidad por comer a cada instante. Estudios han encontrado que las personas con grandes niveles de estrés son más propensas a padecer de sobrepeso debido en gran medida a esas ganas incontrolables por comer. Una buena forma de combatir el estrés es realizando actividades físicas como también practicando técnicas de relajación o meditación. Comer poca fibra Como lo mencionamos en razones anteriores por las cuales sientes hambre, la fibra es un promotor de la llenura. Los alimentos con fibra nos ayudará a tener esa sensación de saciedad que buscamos. Cuando consumimos alimentos ricos en fibra, el cuerpo necesita más tiempo para procesarlos y por eso la necesidad de más alimentos no aparecerá después de unas cuantas horas. Algunas fuentes de fibra que deberías agregar a tu dieta son la avena, patatas, coles, entre otras frutas, vegetales, legumbres y semillas. Además de las anteriores, 10 razones por las cuales siempre tienes hambre, deberías saber que tomar mucho alcohol, estar en embarazo, algunos medicamentos y enfermedades podrían ser las causantes de esta sensación. Ahora que tienes este conocimiento, dime que el uso de esta es bajo su responsabilidad.